Música My fucking god, oh my fucking god, me cago en toda mi puta madre, la mayor salvajada que he visto en mucho tiempo, diría que en ninguna sesión de Pizarra se ha tirado a alguien con esta presidida nunca, pero ni en la sesión de Pizarra, ni en la de Pizarro, ni en la de Pizarre, que puta barbaridad, me cago con todo, el presidente tiene desde hace meses, desde hace años, bueno, ¡Vamos a matar! 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 ¿Cómo es el Instagram de Residente a Residente? ¿Me sigue? Es verdad. ¿Me sigue? ¿Y me ha hablado? ¡Qué dura tu videoreacción! ¡Hagamos algo juntos! No es broma. No es broma, no es broma. O sea, me he dado cuenta que me sigue Residente por uno del chat. Mi vida es lamentable. Bueno, según me han dicho, he visto algún récord por ahí, ¿no? Uh, sí. Sí, la verdad que… Que sí. Hubo… Entró la canción… En el top 7 del mundo. Ahí… Fue tremendo. Nunca había pasado así. Había llegado a 15, como máximo, con la de Nicky Jam. Y esta, la verdad que fue… Fue el tema… Con algún argentino ahí que más… Que más alto llegó y… Fue impresionante. Te veo, Bizarrap, me veo reflejado en tu… Me veo reflejado en tu… Gracias por ver el video.